Buenas tardes, la carta dirigida al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Presente, respetable fiscal general, hoy me he reunido de nuevo con los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace seis años. Como es lógico, conocer la verdad y el paradero de estos jóvenes es un objetivo superior del Estado mexicano. Nada ni nadie debe impedir esclarecer los hechos y hacer justicia. Es por ello que le solicito de manera atenta y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa, su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia, para la cual también invitaría a participar bajo las mismas condiciones de independencia y respeto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido, no prolongar la impunidad, hacer justicia y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho. De manera concreta le propongo que usted, el señor ministro y yo nos reunamos con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa cada mes para recibir el informe de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias. La primera de estas reuniones se llevaría a cabo, si para ello no tiene inconveniente, el día 5 de marzo a las 11 horas en el Palacio Nacional. Conociendo su vocación de servicio y su visión de Estado, estoy seguro que contaré con su valiosa participación en esta noble causa. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos.